Llegamos al final, nos vamos, todas las chicas desmayadas en la casa, las que no pudieron, yo creo que igual todas las fans, ay casi tiro escenografía, yo creo que todas las fans, las fan fans estaban ahí helándose así, hielo, agüita después se hacía hielo así, por favor, el camarero fue a hacer claro la cobertura y dice que las chicas estaban, amor, no sé Luciano te amo, sí, 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 te amo mi vida. Bueno las chicas así estaban seguramente, también estaban con estos artistas que vamos a presentar ahora, o no tanto, también todo era algarabía, ¿no? Nosotros llegamos al final, nos vamos ya al final de nuestro programa y ya al final del mes. ¿Cómo está esa billetera? ¿Cómo está la billetera? Quiero saber. O cargo un afta o me compro una crema, yo estoy entre estas dos opciones, no sé cuál de las dos. O me manejo con la tarjetita y dejo el auto, empiezo a agarrar bicicleta, pero si miras justo viene un loco y me tira con la bici, ay no, 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 por favor, por favor, ¿qué pasa? Que no aumente más la nafta y que no aumenten más las cremas y que no aumenten las verduras porque... Bueno, estaba hablando de lo cotidiano, claro, porque detrás de cámara después como todos nosotros apagan la tele ustedes y debemos vivir todos los días todo, los gastos, el bolsillo, la billetera y nosotros las mujeres las cremitas, gracias a Dios que existe también el canje, televisivo. Así que un beso grande a Evas Estética, un beso grande, grande, gracias Evas por mantener mi cuerpo, mi pelo, mi cara, todo divino, les mando un beso divinas totales. Digo, llegamos al final, volvemos al escenario mayor, gracias a todos por acompañarnos, gobierno de la provincia, municipalidad, por hacernos el aguante, gracias Canal 14 de TIC, promedios, estudios, audiovisuales, gracias, así es verdad, siempre se me hace tan largo que se me olvido, ya hace como 5 años trabajamos juntos y todavía no puedo aprender, bien, toda la onda. Y qué más, y qué más, y un beso grande para mis sobrinos, Máximo, que es mi ahijado, y Rocío, que ya tiene 19 años y Máximo que va a cumplir 3 o 4, 3 va a cumplir Máximo, y Rocío va a cumplir 20 o 21, mi amor. Les mando un beso a mi amiga divina, pero no me acuerdo el nombre de mis sobrinos, digo, la edad, 19 o 20, bueno, les mando un beso y feliz cumpleaños a mis dos sobrinos, Rocío y Maximito Cejaso, un beso grande, y bueno, a los demás, a Bautista, al mejor arquero, a Benjamín y al otro bebote, así un bebote gordote, Bernabé. Les mando un beso grande a ellos, a ellos y a todos los niños que nos miran, porque hay muchos niños que nos miran, yo cuando voy por ahí, charlo con mucha gente, siempre me dicen, ay, ¿vos sabés que mi hijita se hace así el pelo igual que vos? Entonces, yo digo, ay, parece que sí, toda la hora me hago el pelo. Y después dice, está morena y se va y se maquilla y se toca el pelo. Les mando un beso grande a todos, gracias por el cariño, por el aguante y por, obviamente, estar prendidos ahí del otro lado para que puedan disfrutar nuestra música, ¿no? Nosotros, ahora sí, nos vamos, será hasta el próximo fin de nos despedimos con Supergrosos, también como todos los que estuvieron el 25 de julio, Grupo Ternura, que ya casi es santiagueño, hay que darle el DNI, debe tener residencia donde, un grupo súper santiagueño, son de Jujuy ellos. Y se canta Chacarera, José, quiere toda la onda, él quiere ser santiagueño, hay que darle el documento al chabón divino, aparte es un divino, tiene toda la onda, a la gente le encanta, tiene unas canciones, muchos años de trayectoria, no sé cuánto estuvieron cumpliendo, nosotros lo tuvimos, hicimos nota con José Luis, ahora no pudimos, o creo que sí hay alguna notita, pero lo disfrutamos a él, el show, como siempre, primer nivel, canto Chacarera, recitados, un divino José Luis, tiene la verdad, la mejor con Santiago del Estero, y estuvo en el escenario mayor, y los que cantaron, culminaron la noche, fueron los palmeras, los palmeras que nosotros hablábamos, también 40 años, festejaron ellos, ¿verdad? 40 años, yo digo conmigo, eran 50, ¿no? 40 años los palmeras estuvieron celebrando, vienen celebrando, grabando con todos, con Calamaro, con la Morelo, con Coti me parece, bueno, con muchos artistas nacionales, se dieron el lujo de grabar, Axel también con Axel, Axel cantando combia, bueno, los palmeras solamente lo pueden lograr, ¿no? Vamos a presentarlos, ellos cantaron, estuvieron, vi notas previas también al evento, estuvieron haciendo notas, bueno, contaron de su trayectoria, contaron del frío que hacía, dice lo que debe estar afuera, decían, pobre la gente, bueno, y eso la verdad se llama a buenos artistas, ¿no? Que la gente se moviliza para ir al lugar, y obviamente el festejo, que fue, digamos, lo principal, el festejo de nuestra provincia, que no importó el frío, porque la noche anterior, que fue el 24, a la noche, también era impresionante la gente y la cantidad de artistas que estuvieron, teatrales, todo, la verdad se desplegaron muchos artistas y la verdad, felicitaciones, todos súper talentosos, divino en escena, bajo escena, estuvieron, la verdad, me saco el sombrero, porque impresionante lo que fue la muestra de artistas de todo tipo, así que felicitaciones a ellos y nosotros nos despedimos, nos despedimos, será hasta el próximo fin de sean felices, bendiciones para todas las familias, nos despedimos con estas dos bandas, Grupo Ternura de Súper Trayectoria y Los Palmeras en el escenario mayor de Francisco de Aguirre, en el Parque Aguirre, los 466 años de nuestra provincia. Chao. ¿Cómo olvidar? aquella noche de placer ¿Cómo olvidar la sabana en el valle aquel hotel? ¿Cómo olvidar si fuiste un primer a ver si yo con pertencia tu inocencia me robé ¿Y dónde están las palpitas de arriba? ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Y las palmas? ¿Dónde están todos los borrachitos borrachones allá atrás? ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar a esa mujer que me hizo tanto mal? ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar ¿Cómo olvidar a esa mujer que me hizo tanto pasatando? ¿Qué? 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 Porque vivo tomando A mí me llaman el borrachito Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Porque esa mujer me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando Porque esa mujer me ha dejado ¿Qué? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? A esa mujer que me hizo tanto mal ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? A esa mujer que me hizo tanto mal saltando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Máximus! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Todo el mundo bailando Todo el mundo pasanguendo Que nadie se le quede Todo el mundo contento Los gritos viniendo todo ¡Arriba! ¡Hey, hey! ¡Hasta la próxima! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta la próxima! ¡Y los aplausos Santiago! Un placer enorme estar en esta noche Maravillosa con toda esta gente linda en estos 466 años voy a pedir un fuerte aplauso para todo Santiago del Estero feliz cumpleaños Santiago ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.